Que un grupo como Noviazora Sexteto, una cosa más importante es integridad. Los afectos involucran hacer muy bien la música. Utilizar sonoridad ecuatoriana, auténtica. Todos somos compositores, con formación académica, con experiencia popular. Pero cada uno tiene distintos pasados. Claro, la incursión con nuevos instrumentos, con nuevas sonoridades, como te digo, es algo que Noviazora Sexteto ha sido fundamental, digamos. En realidad sí es un grupo de cámaras, pero también es libre tu aporte. Algo orgullosamente podemos presentar con nuevos recreatorios, nuevas composiciones, nuevos arreglos, nuevo integrante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!